Toda una semana el ayuntamiento en tu colonia El ayuntamiento en tu colonia está de fiesta Y en su primer aniversario festejamos como siempre Llevando todos los servicios a tu comunidad Ya son 171 colonias que hemos visitado Todas las dependencias municipales Para dar respuesta a 84 mil familias Con jornadas de salud, trámites, descacharre y muchas acciones más Y vamos por más Toda una semana el ayuntamiento en tu colonia Cumpliendo contigo, ayuntamiento de Hermosillo Este es el resumen, cumpliendo contigo El ayuntamiento de Hermosillo A través de SEMECOC Y en coordinación con el diputado local Damián Cepeda y los padres de familia de la primaria Torres Bodet Concertaron la construcción de un techo de lámina Para las actividades al exterior del salón de clases De más de 200 infantes de esa escuela La obra de construcción tuvo un costo total de más de 224 mil pesos Y en ella se colocaron 480 metros cuadrados de lámina galvanizada Además de 480 metros lineales de largueros de 5 pulgadas Las madres y padres de familia de la primaria Rafael Santa Cruz Ya cuentan con el equipo y preparación necesaria Para cuidar a los pequeños a su entrada y salida de clases Serán ellos también quienes cuiden la integridad de los alumnos De la escuela de la colonia Pueblitos Gracias a la capacitación por parte del área de tránsito De la Dirección de Seguridad Pública Municipal Y al equipo que entregó el alcalde Javier Gandara Magaña A las mamás y papás Ellos se turnarán para cuidar el ingreso, ascenso y descenso De vehículos de sus hijos Así como su paso seguro por el crucero A la par que se agilice el congestionamiento vial Que se generaba por la falta de orden El presidente Gandara Magaña informó que este mismo concepto Se irá replicando en otras primarias Para que cada vez sean más las instituciones educativas Que cuenten con sus escuadrones viales bien equipados y preparados El alcalde Javier Gandara Magaña Y el gobernador del estado de Sonora Guillermo Padres Elías Se encargaron de presentar los pormenores del programa Hermosillo Te quiero limpio, ordenado y moderno Con el que la ciudad volverá a llenarse de esplendor Como en décadas anteriores A través de este programa El gobierno municipal une esfuerzos con el estatal y el federal Para cambiarle el rostro a la capital Y reforzar nuestro orgullo por pertenecer a ella Una inversión histórica de más de 290 millones de pesos Se destinará a obras como La remodelación y modernización de importantes calles Bulevares y avenidas Fachadas, remodelación del Jardín Juárez Del Parque Madero Cerro de la Campana Construcción de la Plaza 2010 Y tres fuentes monumentales Así como el Puente Vial del Periférico Norte y Morelos Este fue el resumen Cumpliendo contigo Ayuntamiento de Hermosillo Pagar el predial es obligación de todos los ciudadanos Si aún debes, tienes una última oportunidad Hasta este 29 de octubre Cumple con tu compromiso Y evita el embargo Acércate a Tesorería para conocer tu adeudo Y planes de financiamiento Ingresando a www.hermosillo.gov.mx O en el 289-3000 Porque pagar es bueno Tesorería Municipal Cumpliendo contigo Ayuntamiento de Hermosillo Hermosillo se transforma Gracias a la Alianza Federación Estado y Municipio El programa Hermosillo te quiero limpio Ordenado y moderno Destinará 297 millones de pesos Para grandes proyectos Como el Parque Madero El Cerro de la Campana Los Boulevardes Quino y Morelos Y el Centro Histórico Una urbe moderna Y ciudadanos comprometidos Con la limpieza Y la ecología Nos hará a todos decir Hermosillo te quiero Cumpliendo contigo Ayuntamiento de Hermosillo